¿Qué tal comunidad UNAM? Muchas gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un honor tener la oportunidad de estar en esta casa de estudios. Antes de empezar, muy rápidamente para que se puedan ubicar y digan, ¿quién es este señor que está aquí? Yo soy hijo de un emigrante panameño que se casó con una indígena mexicana de Atotonilco, Hidalgo. Tuvieron el sueño de emigrar y venir a la Ciudad de México. Empecé mis estudios precisamente en una escuela de gobierno, me acuerdo perfectamente, Emperador Cuitláhuac, con C069. Tuve la oportunidad de seguir haciendo mi preparación y demás. Y desde muy pequeño siempre tuve muy firme lo que quería hacer a través de lograr de mis estudios y demás. Y la verdad es que, bueno, sí soy una persona religiosa. He tenido, gracias a Dios, la fortuna de tener una gran trayectoria. Vengo a compartir con ustedes hoy un tema específico que tiene que ver con el tema de transformación digital. Soy tecnólogo, estudié ingeniería en cibernética y ciencias de la computación. Y por las cosas que he hecho junto con mi equipo, he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias en los Estados Unidos, en Shanghai, en Shenzhen, en China, en Centro Sudamérica. Muy orgulloso como mexicano y con el gusto de compartir conocimiento y experiencias con cada uno de ustedes. Para los más jovencitos que me están escuchando, antes de empezar mi plática, lo que les quiero transmitir a ustedes es, no dejen nunca que nadie les detenga su sueño. O sea, siempre tengan hambre. La gran ventaja que tienen ustedes, por sobre muchos otros estudiantes, es si mantienen ese hambre de querer crecer y de salir adelante, no va a haber nada que los detenga. No va a haber forma de que nadie los detenga. Y muchas veces, resulta ser que las personas que más nos aman y demás, son las que a veces más nos detienen. Y lo hacen por nuestro propio bien. Entonces, de repente, este, no, mijita, ¿para qué tienes esas ambiciones? ¿Cómo crees que vas a acabar viviendo en los Estados Unidos? Y luego los gringos que están bien locos, no, ¿para qué te vas a ir a vivir allá? Entonces, como que de repente, con ciertas frases o algo así, por el estilo, como que nos están jalando una cosa y no continuamos muchas veces con lo que sabemos que nosotros podemos hacer. Finalmente, lo que les puedo decir es de que, gracias a Dios, mis padres siguen vivos. Les ha tocado verme dar algunas conferencias. He conocido más de 34 países en el mundo, gracias a mi profesión. La verdad es que sí amo viajar. Hay mucha gente que se queja, que dice que se la pases en los aeropuertos y demás. Yo no, la verdad es que yo aprecio muchísimo poder conocer nuevos países, nuevas culturas, pero amo a mi país por sobre todas las cosas. Hace mucho tiempo tomé la decisión de quedarme aquí, cuando compañeros norteamericanos querían que fuera a trabajar con ellos, y ayudar precisamente a México, porque la verdad es que estamos muy atrasados en muchas cosas. Y una tiene que ver precisamente con el tema de la educación, ¿ok? Me voy a centrar en el tema que tiene que ver con qué es lo que va a pasar hacia el futuro con el tema de la educación, pero antes nos vamos a ubicar en nuestra realidad. Estas preguntas con las que yo inicio la plática, normalmente lo que hago es ubicar a la gente primero en su realidad, en dónde estamos, y posteriormente ya podemos partir para ver qué es lo que sigue y hacia dónde nos vamos a tener que mover, ¿ok? Por ejemplo, aquí abajo hay un access point, ¿no? Ese access point nos está dando la comunicación supuestamente que requerimos. Sin embargo, yo sé que ustedes, que son la generación Z, los que están aquí, todos son Z, la verdad es que el ancho de banda que tienen en su institución o en su casa es insuficiente. No necesito que me lo digan. Lo sé, porque conozco los hábitos de ustedes. Aproximadamente ustedes, para que se pudieran comunicar, requerirían por lo menos de una comunicación de unos 256 kilobits por segundo, nada más dedicados a ustedes. Si la institución en la que están ustedes estudiando tiene alrededor de 10 mil estudiantes, eso equivale a que tendrían que tener un ancho de banda de 20 a 25 gigabits por segundo, ¿ok? Luego le preguntan a su encargado de TI o a su director cuánto es lo que realmente tienen y por eso ven que muchas veces, pues no es realmente como que lo mejor que pudiéramos tener, ¿no? Pero ese es uno de los primeros requisitos. Entonces, empezamos con las preguntas. Y lo primero que quiero preguntar, ¿no? O sea, trabajar en un proyecto de transformación digital y ¿qué es transformación digital? Transformación digital, chicos, es lo que ustedes ya están viviendo cuando, por ejemplo, compañías como Uber, salgo yo del estadio de CEU, no me quise venir en carro, me quiero venir en un Uber, pero como salimos todos al mismo tiempo y estamos con el celular y los carriers que tenemos aquí, ¿no? Telcel, Movistar y demás nos dan un servicio pésimo. Por cierto, y si no, ayer estuvo caído muy buena parte del día Telmex y Telcel, ¿no? Ahí, ahora sí que, este, ¿cómo se dice? Ese es un buen ejemplo de lo que realmente el servicio que nos dan. Quiero tomar un Uber y no puedo porque todos queremos conectarnos y está ahí el relojito dándole. Y enfrente de mí hay un chofer del Uber que está viendo que hay gente que lo quiere tomar, pero no puede registrar la entrada porque también su teléfono, pues está ahí dándole vueltecitas. Eso es verdaderamente transformación digital, para que me entiendan, cuando el negocio no se puede hacer porque depende forzosamente de medios digitales, ¿ok? Ese es 100% digital. Cuando yo empleo, y me encantó la frase que decían ahorita del tema de PowerPoint, ¿no? Que se veía como retrógrada, cuando empleo un cañón y demás, etcétera, pues eso no es verdadera transformación digital, ¿ok? Ahora, ustedes a los profesores, yo doy clase, nos han metido en graves problemas. Yo me acuerdo cuando estudiaba, nos decían nuestros profesores que trascienda la educación en las cuatro paredes del salón de clases. O sea, querían que siguiéramos estudiando, que trabajáramos en equipo y demás. Y ahora yo les digo a ustedes, profesores, ¿no? Tengan cuidado con lo que piden porque se hace realidad. Entonces, ahora el conocimiento ya trasciende en las cuatro paredes y los chicos están conectados comunicándose. Yo cuando los veo, por ejemplo, a ustedes en sus celulares y cuando yo les empiezo a dar ahorita información y datos, sé que van a estar verificando si lo que yo dije es real o no es real. Entonces, de repente ponen, ah, este cuate que viene de la Universidad de las Américas Puebla dio un dato que estaba mal. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, o el profesor también, porque ustedes manejan la información súper rápido y porque tienen acceso directamente a Internet. Entonces, han cambiado nuestro rol como profesores, porque ahora más bien, y voy a dar unas recomendaciones al final a los profesores, de qué es lo que tendríamos que estar haciendo ahora dentro del salón de clases ahora que tenemos otra nueva generación de muchachos y aprovechar que están conectados con la tecnología. ¿Ok? Va un cuestionario. El primer pregunta. Antes de empezar la dinámica, el uno es lo más bajo, el cinco es lo más alto. Uno es totalmente desacuerdo, cinco totalmente de acuerdo. ¿Ok? Ustedes, estudiantes, van a ser jueces hoy de la infraestructura que tienen sus preparatorias y los profesores también de las facilidades que les dan la infraestructura de la institución. ¿Ok? No vengo a ventanar en nada, porque esto lo hago también en todas las instituciones privadas. ¿Ok? Primer pregunta. ¿Quién utiliza canales digitales para dar servicios a sus estudiantes y profesores? O sea, que utilicen una herramienta como Moodle, un LMS durante clase, con la parte de los blending courses. Dejamos que los estudiantes saquen sus tabletas, les ofretemos laptops con las que ellos estén trabajando y demás. Uno totalmente de desacuerdo o cinco. Vayan llevando el conteo, porque al final vamos a hacer una suma. ¿Ok? Siguiente pregunta. En el último año, utilicé servicios digitales y tengo métricas que comprueben los resultados. Les hago un examen y sabemos inmediatamente la calificación. Ya sea en equipo o de una tarea, porque es digital y el estudiante la sabe. Y aparte la mando de manera segura, porque tú no quieres que se entere tu compañero qué calificación sacaste, ¿no? Ni viceversa. Es más, ni tus papás queremos que se entere, ¿no? Entonces, pero nada más te llega a ti la calificación y utilizo yo un medio digital. ¿Sale? Siguiente pregunta. La otra es, ¿tengo maneras de poder entender mejor a mis estudiantes? Es decir, yo participo con ellos, estoy metidos, por ejemplo, en la red social que están ahora los chavos, ya no están en Facebook, ¿eh, profesores? Estos niños están en TikTok, ¿cómo se llama? En lo que están usando ustedes, TikTok, ¿no? Ahora están en TikTok y en Instagram y no sé cuántas otras cosas, ya se fueron, porque nada más estamos los rucos en Facebook, ¿no? Utilizo analíticos y demás. Y la otra es, mis procesos centrales de la preparatoria de la universidad están totalmente automatizados. No manejamos nada en papel. Es más, no manejamos ni el Excel. Todo está completamente automatizado. Puedo darle seguimientos a los alumnos y cuando les hago el examen me doy cuenta quién está atrasado, quién se le entendió más rápido y los que están atrasados, entonces los puedo mandar a tutorías o que consulten un libro digital y demás, etc. Y todo este tipo de cuestiones ya existen. No les estoy hablando ahorita nada del futuro. Sabemos que existe. La bronca es cómo integramos esos servicios. Yo tengo un equipo, por ejemplo, en la dirección general que se dedica a estar ayudando completamente a los profesores. Lo que pasa es que a los profesores nos cuesta trabajo muchas veces utilizar la tecnología o no queremos utilizarla porque tenemos preparados nuestros materiales. Pero estos jovencitos tienen inclusive blogs donde van guardando nuestras tareas. Y si no cambiamos las tareas o los exámenes de un año a otro, ya saben qué les vamos a preguntar en los exámenes, ya saben cómo calificamos, quién llega tarde, quién no llega tarde, quién tiene buen aliento, quién no tiene mal aliento. Tienen toda la información de nosotros los profesores. ¿Ok? Ya los ventanilla y chavos, ¿no? Pero bueno, sí tienen ese blog y ahí comparten toda esa información. ¿Qué nos obliga a nosotros como profesores? Pues que tenemos que estar actualizando nuestro material y que tenemos que hacer mucho más atractiva la clase a ellos. Una vez un profesor de la universidad, un prestigiado investigador, me pidió de favor que bloqueara yo el acceso a Wi-Fi en el salón de clases. Y yo lo que le dije al profesor, le digo, no, mejor vamos a cambiar tu modelo de dar clases y te voy a echar la mano para que utilicemos todos los dispositivos que tienen los estudiantes. Y como no hay ninguna institución en el mundo, ni siquiera las norteamericanas que tienen más dinero, que le pueda dar todas las computadoras que requieren a los estudiantes, pero ustedes sí tienen smartphone y sí tienen tabletas o tienen laptops, vamos a aprovechar entonces ese tipo de dispositivos para que sea el elemento a través del cual ustedes aprendan y no nada más anden echando chats y mandándose fotografías y demás, sino que podamos aprovecharlo para temas que tienen que ver con educación, ¿ok? La otra pregunta es, todos los niveles de la organización utilizan este tipo de sistemas para tomar decisiones. Entonces, desde el rector, ¿no?, hasta las personas de intendencia, todos utilizan estas plataformas y estamos perfectamente conectados, ¿ok? Y estoy en la máxima casa de estudios y ocurre también con cualquier tipo de institución con la que vaya yo a Brasil, o en los Estados Unidos y demás. Entonces, es más lo que salen en los artículos de lo que realmente estamos aplicando. ¿Por qué? Porque todos tenemos un problema, por ejemplo, presupuestal. No hay dinero que alcance, ¿ok? Así como tampoco los estudiantes tienen ancho de banda que les alcance y estén satisfechos con ellos porque no tienen llenadera, ¿no? Esa es frase de mi mamá, está patentada. Siguiente. El último año en mi universidad ha utilizado la tecnología para mejorar la experiencia del cliente. Los clientes son los estudiantes, si lo queremos ver así como industria, ¿ok? Levanten la mano los chicos estudiantes que hayan visto un cambio en sus profesores o en su institución del ciclo anterior a este donde ya están utilizando medios digitales sus profesores. Y si lo detectaron o no. Levanten la mano. O seguimos igual. Seguimos igual, ¿verdad? No hemos innovado además. Qué bueno. Bueno, ya tengo tema de conversación con mi querido Felipe Bracho, mi colega, que aparte lo quiero mucho. Siguiente. En los últimos dos años, mi universidad ha creado nuevos modelos académicos basados en la evolución de las plataformas digitales. ¿Ok? Por ejemplo, ya hay robots de machine learning o de inteligencia artificial que ustedes podrían emplear en sus cursos. Yo le hago un ejercicio, por ejemplo, a mis estudiantes, donde los obligo a crear un robot. Ellos son estudiantes de la escuela de negocios. Y cuando les digo que van a crear un robot, lo que me dicen es, oiga, profe, yo me metí aquí porque no quería ver nada de matemáticas ni de programación. Yo quiero ser empresaria o empresario. No me vaya a mí a hacer este tipo de cosas. Digo, ¿y de qué vas a ser empresario? Y me contesta esta estudiante, es una mujer, y me dice, mi empresa va a hacer un carwash. Voy a poner muchos carwash en diferentes lugares, pero con mejor atención al cliente y va a utilizar materiales biodegradables y no vamos a utilizar agua, etcétera, y lo voy a franquiciar y vamos a crecer. Le digo, perfecto. ¿Y tú no crees que pudiéramos crear un app donde la gente pudiera en un momento dado conectarse contigo y ver si hay lugar o no hay lugar en el carwash o cuál tienes abierto o cuál es el más cercano o saber en un momento dado si cuando llegue lo vas a poder atender o no inmediatamente o lo puedes mandar a otro lado o darle una cita para que llegue posteriormente porque ahorita estás ocupada y mandarle un bono del 10% de descuento porque bajó tu app y vas a llevarle un programa de lealtad que va a estar directamente en su teléfono para cada vez que vaya tú y le vayas dando puntos. Le empecé a dar un montón de argumentos y ahí dijo, bueno, me dice, si me va a ayudar a hacer eso, si le entro. Entonces, estaba interesada porque era la parte que tenía que ver con su negocio y la verdad, les voy a decir algo, chicos, todo tiene que ver ya completamente con tecnología. Yo tengo un muy buen amigo que es este sacerdote y platicaba yo con él y me dice, no, pues nosotros, ¿qué va a haber de tecnología? Me dice, no vamos a estar haciendo confesiones por internet o cosas y por el estilo. Entonces, acá le digo, a ver, le digo, entra por favor ahorita a www.vaticano.org y vas a ver que la página del Vaticano está en siete idiomas y es más, yo no sé si tú lo sabías, pero el Papa Francisco tiene cuenta de Twitter, tiene cuenta de Tumblr, tiene cuenta de Instagram, tiene cuenta de Facebook y ahí publica información y le mandan información, ¿no? Y la verdad es que ha servido muy bien porque ahora cuando ya le mandan los casos de los pederastas y demás, pues ya no hay quien le esté ocultando la información, ¿no? Porque se entera de primera mano, ni modo. O sea, va, pero también viene de ahí y de regreso, como las dendritas, ¿no? Que tiene información de salida y de regreso, como decían ustedes en la exposición, que por cierto, me encantó verlos y felicito a los chicos que están hablando aquí en público porque no es nada sencillo, ¿no? Pero qué bueno que me dicen desde tan chicos. De verdad los disfruté. Regreso a mi tema y vemos aquí información de si, por ejemplo, la alta dirección, por ejemplo, aquí en este caso de cualquier institución, ven valor estratégico de la transformación o se resisten a ella. La resistencia al cambio, chicos, es a lo que más se van a enfrentar ustedes cuando lleguen a trabajar, ¿ok? Eso es lo que más trabajo les va a costar a ustedes. No tanto implementar las herramientas tecnológicas. Esas van a llegar poco a poco. Vean ustedes, por ejemplo, como una impresora, por ejemplo, 3D, que antes tenía un precio súper caro y era prácticamente imposible poder comprar para las instituciones. Ahora han bajado diametralmente de precio y en muchas instituciones ya tenemos las impresoras 3D. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo, ¿ok? De hecho, por ejemplo, la guerra que existe hoy entre Estados Unidos y China, que es una guerra tecnológica, curiosamente, fue detonada ahora cuando Huawei sacaba unos teléfonos que no los tiene todavía las compañías norteamericanas, por ejemplo, como Apple, que son unos teléfonos, chicos, que se desdoblan y se convierten en tabletas, trabajan mucho más rápido y te cuestan lo mismo que un iPhone, pero tienen 3 veces más capacidad y se ven increíbles y demás. Curiosamente, ahí se detona la guerra, no puede sacar ahorita ese modelo la competencia china, entre muchas otras cosas, porque también se libra esta guerra por la tecnología que voy a hablar un poquito más adelante que se llama 5G e inteligencia artificial, porque el que domina esas dos es como si tuviera todo el petróleo del mundo, ¿ok? Bueno, vamos a ver la calificación. Si están entre 35 y 40, felicitaciones, están en el top 2% y pueden venirse aquí conmigo a dar la plática, ¿ok? Si estás entre 12 y 37, estás arriba del promedio. La gran mayoría de las empresas mexicanas y instituciones están abajo del promedio y estamos de 8 a 11, estamos en serios problemas, estamos en serios problemas, ¿ok? Y les voy a decir algo, o sea, esto es una tónica que nos pega a nosotros como país. No se han visto, por ejemplo, dónde está nuestra agenda digital o la estrategia digital de servicios. Si realmente nos interesara, por ejemplo, acabar con la corrupción o con la impunidad, y no voy a hablar de la política y demás, todo este rollo, sino por ejemplo, con la parte que tiene que ver con exámenes o trabajos copiados o que nuestros estudiantes vayan a Google, hagan un copy-paste y eso es lo que agarren y nos presenten. Hoy hay tecnología, por ejemplo, que nosotros empleamos dentro de la universidad donde podemos ver el plagio automático de los trabajos. Entonces, va y busca automáticamente y encuentra inclusive trabajos de tesis de todas las universidades que pertenecen a NUYES. Entonces, cuando regresa, si está citado no hay problema porque el estudiante pone ahí que esto lo tomó de tal parte o de tal lugar o de tal lugar o de tal estilo, pero si lo pone como su trabajo, el profesor lo cacha muy rápido. O si se copió la tarea de un estudiante de semestres o años anteriores, lo cacha muy rápido el profesor. Esa es una de las cosas que se utiliza. O la otra, por ejemplo, es saber que no pueden los estudiantes hacer trampa porque sale un browser que no te permite estar navegando en otros lados. O sea, nada más te deja estar dentro de la parte que tiene que ver con el examen. Bueno, a final de cuentas ya hay tantas tecnologías que nos ayudarían a mejorar muchos de esos temas y que a final de cuentas también estimularían a los chicos porque imagínate que yo como profesor me puedo dar cuenta que hay gente que es muy inteligente pero me doy cuenta que estos dos no entienden ni papa. Entonces, a estos que no entienden ni papa les puedo dejar otro tipo de ejercicios para que vayan aprendiendo a su ritmo y para que no se me aburran los que van muy rápido les pongo otros más complicados en la misma clase. Ese tipo de tecnología ya existen. Tenemos que seguir trabajando más en equipo entre las mismas instituciones no importa que sean públicas ni que sean privadas el pastel es bien grande y no nos damos abasto para recibir a todos los jovencitos que quieren estudiar y que quieren tener ese conocimiento. Y lo peor de todo es que como instituciones académicas hoy estamos enfrentando un fuerte problema. Resulta ser que las compañías ya no nos están esperando a las universidades y ahora lo que están haciendo por ejemplo Amazon en los Estados Unidos va directamente a las preparatorias contratan a los jóvenes que ellos quieren y ellos les dan la formación y los hacen arquitectos de sistemas los hacen expertos en ciberseguridad ya no necesitan el título universitario porque están diciendo no me voy a esperar cinco años para que me generes un jovencito de licenciatura y después de los cinco años cuando sale con los conocimientos ni siquiera sabe lo que necesita saber para trabajar conmigo tengo que capacitarlo durante un año y después de que lo capacite un año brinca a otra posición porque ya aprendió o se va a otra compañía o bien me espero ocho años en lo que saca su posgrado imposible entonces la verdad es que ahora si tenemos un reto mucho muy importante yo sé que no podemos sacar más rápido porque yo sé que esto es como un bollo cuando tú lo metes al horno y un bollo para que salga bien horneado necesita cierto tiempo cierta temperatura entonces si lo saco antes pues sabe crudo tampoco va a ser posible que saquemos a los chicos en dos años y medio eso es imposible es todo un proceso porque se tiene que pasar pero los tenemos que sacar con nuevas habilidades y lo peor de todo es por ejemplo las tres mejores carreras chicos hoy pagadas la primera es se llama analista de información analítico de datos si tú eres bueno en matemáticas o quieres meterte actuaría una cosa y por el estilo te tengo una buena noticia vas a ser de los mejores pagados porque eso es lo que están pagando ahorita las compañías la segunda es programadores en Java o en algún otro lenguaje que se dediquen a inteligencia artificial y a algo que se llama machine learning y la tercera es especialistas en ciberseguridad y no estoy hablando de carreras chicos de ingeniería ok estoy hablando inclusive también por ejemplo de gente que quiere estudiar psicología o sociología porque se requieren especialistas en ciberseguridad que sepan de sociología para ver el comportamiento humano en un momento dado para ver cómo los tienen que cuidar porque por ejemplo ustedes como generación ya sé que les importa muy poco su privacidad con tal de ser muy populares entonces tienen gente en sus redes sociales que ni siquiera conocen pero como ella lo conoce y le estaba guapo el muchachito y ella le dio me gusta pues yo también le doy y como yo ya le di y ella también ya le dio y somos amigos pues ella también ya le dio tú ya somos tres y eso es decir que está del otro lado no es un muchachito guapo sino es un cuate todo gordo barbón que lo que quiere es sacar información o fotografías tuyas ok pero ese es otro tema y se llama la parte de los depravadores digitales y si existen ya hay muchísimos y es muy buen negocio así que aguas con lo que publican la neta lo que deberían hacer chicos es depurar su lista y a los que no conozcan en la vida real quítenlos de ahí ok créanme que se van a evitar muchos dolores de cabeza ok vamos a la siguiente vamos a desafiar el status quo ok no todo es por dinero hay muchas cosas que podemos hacer con simple ingenio o sea no requiero grandes inversiones en la parte que tiene que ver con tecnología hay muchas herramientas tipo open source que yo puedo armar ahora yo lo que haría sería por ejemplo como profesor de una de las preparatorias y demás buscar jóvenes en las carreras por ejemplo de que estén aquí en la universidad y que hagan sus proyectos conmigo para que me ayuden a modernizar mi clase ¿cómo le hago? ¿no? ustedes ya tienen identificados esos jovencitos que si lograron entrar a la universidad y que hacen buenos proyectos y que de vez en cuando están en comunicación con ustedes yo me alearía con ellos si tengo a este aliado conmigo de que me ayude a cambiar mis materiales y demás me va a ser más fácil si yo me espero a que lo haga la facultad y vengan los materiales y vengan el nuevo modelo y demás va a llegar dos generaciones nuevos de profesores y vamos a seguir esperando mucho depende de nuestra iniciativa yo me le pegaría a esos niños ¿ok? es como por ejemplo muchos empresarios cuando voy a asesorarlos la asesoría se las doy a ellos pero como que entienden nada más la mitad de lo que tienen que hacer entonces digo tu hijo o tu hija seguramente le van a entender más déjame le explico a él y él te va a ayudar a hacer la parte que tiene que ver con el negocio y sirve que el hijo y la hija ahora si se interesan por el negocio del papá pero ya lo ven con otro enfoque ¿ok? ¿cuál es tu mundo? o sea todo el mundo habla de la transformación digital pero les voy a decir algo o sea las compañías como SAP IBM Microsoft y demás dicen que si les compran las herramientas que ellos emplean eso es transformación digital y eso no es cierto ¿ok? la verdadera transformación digital y esto yo lo he discutido con muchos expertos a nivel mundial tiene que ver con cambiarle la experiencia a la gente al usuario esa es la verdadera transformación digital cambiarle la experiencia al usuario algunos de los que me están escuchando aquí de los jovencitos que están aquí se van a convertir en millonarios ¿ok? ustedes van a imaginarse cómo facilitarle la vida a la gente particularmente en México por ejemplo si ustedes crean una aplicación porque ya sabemos que en México se vuelan los rines las llantas los espejos y demás pero esa no te la venden ni Volkswagen ni General Motors ni nadie entonces imagínate que tú creas una aplicación que utiliza los sensores de los automóviles y le avisa al dueño cuando le están robando las llantas pero no le avisa para que salga para que le agarren un trancazo a él ¿no? sino que le avisa en el momento cuando se están robando las llantas para que entonces él pueda marcar la 911 o pueda llamarle al policía o una cosa y por el estilo para que lleguen ellos ahí pero ya se enteró esa clase de aplicación no la hacen ni en Corea ni en Japón ni en Europa ni en Estados Unidos porque ahí ya no pasa pero aquí sí pasa entonces yo creo una app en base a mi realidad de lo que tengo aquí y no necesito ser buen técnico porque si tú vas a estudiar otra carrera que no sea ingeniería o eres muy buen diseñador pero no sabes cómo programar o eres muy buen ingeniero y eres bueno para programar pero eres malo para diseñar te juntas en equipo con alguien más ¿qué necesitas para triunfar? hacer trabajo en equipo fíjense lo que yo he visto cuando por ejemplo he interactuado con ingenieros alemanes brasileños o norteamericanos uno a uno somos iguales en la parte de conocimientos la bronca que tengo es cuando hay dos gringos dos brasileños contra dos mexicanos porque los mexicanos lo que queremos primero es yo impongo mis ideas o yo me quiero llevar el crédito o sea nos cuesta mucho trabajo hacer trabajo en equipo y los gringos y los brasileños no o sea son muy buenos para trabajar en equipo son sonsos para muchas cosas pero para trabajar en equipo son brutales por eso es que siempre andan ganando en basquetbol en fútbol en soccer y demás porque saben trabajar en equipo y si no vean por ejemplo ¿en qué destaca México? en un pentatlón pues porque fue el esfuerzo de un cuate solito en fórmula 1 pues porque está Checo Pérez y iba solito ese cuate ¿no? o Lorena Ochoa que en el golf o este tenista en individuales pero nos cuesta un montón de trabajo ganar en equipo o sea no es tan sencillo es más cuando hacemos examen los estudiantes por ejemplo en Brasil se los hacen en equipo y lo que hace el profesor es que junta a 5 él los junta no dejan que se juntan ustedes o sea él junta a 5 él dice quienes y a los 5 les hace el examen y va a elegir a uno de ustedes ¿ok? entonces si yo soy el más onzo del equipo lo que va a ser la más inteligente del equipo va a ser explicarme bien a mí porque la calificación de ella va a depender de mí entonces ella se preocupa porque yo aprenda por si me llevo a pasar puede explicar bien las cosas ¿ok? todos los exámenes son en equipo en México ¿cómo son nuestros exámenes? al menos en mis tiempos eran así ¿no? y que nadie te copiara allá no todo es en equipo es un cambio de paradigma fíjense esa es la verdadera transformación y eso no cuesta nada cambio 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 la mecánica de trabajos individuales por trabajos por trabajos en equipo y que busquen las plataformas los chicos ellos van a encontrar naturalmente las herramientas que son gratuitas ¿no? porque no tienen los recursos pero las van a encontrar no importa que estén en inglés por cierto chicos todos tienen que hablar inglés perfectamente no hay forma de que salgas graduado de la universidad y quieras tener éxito como empleado o como ejecutivo o como empresario si no hablan inglés todos tienen que hablar perfectamente inglés ¿ok? ¿cómo lo van a aprender? hay plataformas muy gratuitas que están ahí y demás ¿ok? siguiente por favor ¿quién quiere estudiar ingeniería en sistemas? los que están aquí o en tecnología o ¿quién quiere ser ingeniero dedicarse a algo relacionado con tecnología? levante la mano por favor de los chavos ¿nadie quiere nada de tecnología? bueno a ver si convenzo a uno ¿no? al final de la plática nos vamos para el otro lado miren a los tecnólogos nos gustan comprar grandes computadoras si ustedes van por ejemplo al centro de cómputo de la DGTIC y demás etcétera van a encontrar por ejemplo algo increíble la supercomputadora una de las supercomputadoras más rápidas del país están aquí precisamente en CEU ¿ok? esa máquina cuesta millones y millones de dólares no solamente la máquina sino el mantenimiento pero aparte el supercomputador y demás que tienen las redes que tienen dentro de la universidad también cuestan muchísimo dinero y hay que pagar mantenimiento ¿ok? el presupuesto que deben de tener aquí en mantenimiento es del orden de los millones de pesos entonces a los tecnólogos nos gusta mucho comprar cosas que son muy caras y todos nos lo venden en dólares porque no hay servidores mexicanos ni hay redes mexicanas ni hay routers mexicanos entonces todos los tenemos que comprar a los chinos a los hindús a los israelíes a los norteamericanos sin embargo como este es un problema entonces de nuevo ¿cómo soluciono mis broncas? ah pues con ingenio ahí les va un tip vamos a pasar a la siguiente si yo no tengo suficiente ancho de banda en mi institución pero por ejemplo Telmex o algún otro proveedor si lo tiene yo lo que podría decirles te doy este grupo de estudiantes para que sean experimento de tu nueva tecnología 4.5G o 5G pero lo que te pido es que me instales en mi institución estas nuevas telecomunicaciones y a cambio usanos como conejillos de indias esa funciona muy bien digo a lo mejor vas a estropear algunos aparatos pero vas a tener la tecnología ok a cambio de que pues de que bueno de que tú le pases información si está funcionando o no su tecnología eso se hace cuando se tienen pocos recursos lo que no es transformación digital si tienes una página web ¿quién tiene aquí su página web propia? levanten la mano chicos de ustedes su propio portal de internet ¿quién tiene allá su propio portal? ¿todavía nadie? somos maestros ¿todo? ah ok ¿alguien tiene su propia página como profesor? ¿nadie? ¿nadie tiene su propia página de internet como profesor? uno dos tres cuatro cinco sale cinco profesores tienen su propia página de internet ¿cuál es la importancia que como profesor yo tenga mi página de internet? es bien sencillo miren si yo tengo cinco páginas hoy y estamos aquí alrededor de 350 personas yo como profesor podría poner un montón de recursos y materiales a disposición de mis estudiantes para que ellos entren ahí o encuentren las páginas donde tengan que agarrar investigar directamente o sea yo podría en un momento dado aglutinar todo ese conocimiento y todo eso dentro de una página y hay páginas que son gratuitas y no cuesta nada es más les prometo que al final les voy a poner una lista de cómo pueden ustedes construir su propia página de internet y que no les cueste trabajo ok imagínate cuando llegues tú como primer día de clase y le digas a todos tus estudiantes que están ahí chicos este mucho el material lo van a buscar ustedes por su cuenta y demás pero la biografía y los recursos y demás lo van a encontrar en mi página que es juan.perez arroba prepa5.mx ok y la página a ti te costó 16 pesos eso es lo que cuesta más o menos una página como la que le estoy diciendo a ustedes y un montón de recursos que pueden ponerle a los chicos imagínense por lo menos van a decir oye si se ve este ruco este cuate pero por lo menos ya tiene página de internet donde podemos ver el tema de los materiales o sea le estoy dando ellos motivos para que en un momento dado se empiecen conmigo como que a poder identificar perdón si quieres decirme algo bueno en este caso no porque sería el dominio de la de la prepa y eso no se los van a dar tendría que ser con un punto con punto mx ok con un punto con punto mx pero la verdad es que cuesta muy barato o sea hay planes que van de 16 pesos mensuales una cosa y por el estilo o sea no les va a costar más dinero y si les voy a poner a ustedes los recursos ok donde los puedan bajar el otro es por ejemplo si ustedes incrementan ancho de banda dentro de la institución eso tampoco es transformación digital les va a ayudar a los chavos pero no es transformación digital la transformación digital es cuando yo como profesor empiece a tener la curiosidad de ver cómo le hago para poder aprender el problema está en que cómo encuentro esos recursos y muchas veces no nos queremos sentir expuestos porque estos jovencitos que vienen con nosotros están más adelantados o son más avesados que nosotros yo entiendo entiendo ese temor y entiendo esa problemática entonces lo que tenemos que hacer es también en nosotros empezar a buscar por nuestra cuenta dónde están esos recursos ok ¿cuántos de ustedes tienen cuentas en redes sociales? levanten la mano por favor en facebook ok esas son personas imagino que son personales ¿quién tiene páginas de redes sociales que puedan entrar directamente a sus estudiantes? perfecto para los que levantaron la mano en dos ocasiones un consejo una cosa es la personal y la otra es la profesional ¿no? en mi caso por ejemplo yo no quiero yo no quiero que sepan mis estudiantes que a mí de apodo porque eso es real me decían el negro ¿no? o sea no quiero que sepan eso pero sí quiero que entren y que vean la información que yo estoy poniendo con los recursos que ellos tienen entonces yo tengo dos tengo una que se llama Fernando Thompson esa es la personal y tengo otra que se llama Cyber Thompson que esa es la profesional ok y la personal no dejo que vean ni las fotografías sino que no consulten nada que nadie vea nada acerca de mí es mi página ok y la otra ahí sí pongo yo los recursos ahora ¿quién quiénes de los que están aquí en un momento dado si estarían interesados en que les pusiera dónde pueden construir su propia página o cómo proteger sus redes sociales para ver si vale la pena que les pongamos la página ok entonces tenemos tarea Hugo tenemos que subir esa información tengo que tener muy claro cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer ok yo les prometo algo no respondo tan rápido como ustedes quisieran pero las dudas que lleguen a tener sobre los recursos o cosas así por el estilo de lo que quieran armar podemos rebotar ideas ok si puedo rebotar ideas con ustedes de agradecimiento ve consultando ese tipo de material y demás si tienes claro antes tú qué es lo que quieres lo que quieres hacer ok lo que quieren lograr ustedes con sus estudiantes eso es verdad ese es el primer requisito ok y por eso lo puse ahí sin parafernalia porque no vine a hablarles de plataformas tecnológicas podría estarles hablando de plataformas y lo que tienen que estar haciendo con Moodle o lo que tienen que estar haciendo con Sakai o lo que tienen que estar haciendo con G Suite y demás pero eso la verdad si es si es importante pero lo fundamental es que ustedes tengan claridad de qué es lo que yo quiero hacer ok y aprovechando que somos puros profesores de una vez les digo cuál es el blog que utilizan los chicos algunos de ustedes ya lo saben se llama la jaula no búsquense ahí en el browser seguramente estamos varios de los que de los que estamos aquí en este recinto no yo creo que no estamos aprovechando bien los recursos no fíjense prácticamente todos los que estamos aquí manejamos Excel pero yo les aseguro que solamente el 2% lo manejan más allá del 10% de lo que da Excel o sea no explotamos las herramientas al máximo y lo peor de todo es de que sea recursos ustedes pueden encontrar por ejemplo un montón de videos gratis en YouTube en español de cómo poder explotar Excel ¿no? y cómo y por qué es útil imagínate a lo mejor si no viene mi plan de estudios pero si yo le doy ese tipo de información a los chicos y demás etcétera ese valor agregado yo los mando bien preparados hacia el siguiente nivel que es lo que tienen que hacer la bronca que tenemos ahorita es por ejemplo yo les mencioné a ustedes las 3 carreras mejor pagadas esas carreras no existían hace 10 años y los egresados que estamos generando ahorita en las instituciones académicas van a trabajar en carreras que ni siquiera existían hace un año o hace dos qué tremendo problema y muchas de las carreras que hoy existen van a desaparecer como las conceptualizamos ahorita les voy a platicar por qué por qué tecnologías ¿no? ¿hacia dónde quiero que vaya mi institución? ¿dónde me gustaría a mí verla? ¿quiero que siga siendo relevante? o sea ¿realmente quiero eso? ¿o simplemente vengo a hacer mi chamba que vengo a hacer todos los días que es nada más agarrar e instruir? ¿ok? si yo como como académico nada más me limito en ese rol y no hago por ejemplo otros papeles que tienen que ver como por ejemplo con tutoría ¿no? el tema de la tutoría lo conocemos muy bien y no tiene que ver nada a lo mejor con lo que nos están dando nosotros porque inclusive se lo voy a dar a gente que ni siquiera son mis estudiantes o la otra es por ejemplo que yo pueda guiar a los chicos para decirles dónde puedan encontrar los recursos eso es realmente lo que tenemos que hacer como profesores nuestro rol como profesores debe consistir el día de hoy en saber cómo aterrizar toda la información que pueden encontrar los chicos dos ya que una vez que la aterrizaron cómo pueden diferenciar ellos cuál es falsa de la que no es falsa fíjense en esta estadística el 60% de toda la información que está en internet es falsa 60% de toda la información que está en el internet es lo que le dicen los gringos el famoso fake news lo peor de todo es que muchos lo damos por cierto en cuanto aparece en una red social ¿ok? ¿cómo le podemos hacer para saber si es falsa o no es falsa? tienes que encontrar por lo menos tres fuentes de información que está en internet que estén dando esa misma nota si no existen esas tres fuentes seguramente es es falso ¿no? y sobre todo lo que es espectacular nueva cura para la enfermedad ya estaba lista desde hace dos años pero este laboratorio nunca la liberó tengan cuidado con lo que replican ustedes porque ustedes tienen un peso moral mucho muy fuerte con la gente y si un padre de familia ve que ustedes agarraron y lo replicaron pues va a decir no pues ya lo puso la maestra ya lo puso el maestro con toda seguridad así es ¿no? y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra reputación en medios sociales porque somos aunque no lo queden también fuerte referencia para darle validez a algo que está apareciendo ahí entonces tienen que tener por lo menos tres fuentes diferentes ¿ok? la cultura organizacional es bien lenta esto no solamente es para nosotros como institución pasen prácticamente todas las empresas la tecnología está avanzando más rápido de lo que estamos avanzando nosotros en la parte que tiene que ver con la cultura ¿qué tendríamos que hacer? como no les van a dar toda la capacitación que requieren ustedes ni modo van a tener que ser autodidactas 60% de la información es falsa 40% de la información es verdadera y dentro de ese 40% hay recursos valiosísimos que me pueden dar a mí nuevas habilidades nosotros sabemos bien que no es una cuestión de edad yo tengo profesores súper jóvenes dentro de la institución que se niegan a aprender o a lo mejor son muy arrogantes y demás porque vienen recientemente con su doctorado y demás y tengo otros ¿no? otros profesores que tienen 70 y tantos años y que siguen con la actitud de querer seguir aprendiendo cosas nuevas no van a la velocidad que ellos quisieran no importa pero tienen la actitud si tienen la actitud ya ganamos ya ganamos si tiene usted la actitud ya ganamos y mucho de ese material está ahí para que lo consultemos y lo mejor de todo como nadie me está espiando no va a ver que lo tengo que repetir cuatro veces para poderle entender ¿sale? así no nos quedamos pero lo veo lo entiendo y lo experimento ¿ok? todo lo que les dije ahorita ustedes no me crean pruébenlo pónganlo prueba o sea pruébenlo no pierden nada y ganan mucho ¿no? siguiente por favor esta matriz es un robot que va a poder hacer que va a poder hacer ensambles y va a poder tomar decisiones propias y que va a desplazar a tres empleados que antes trabajaban en esa fábrica y el robot no tiene sindicato trabaja sábados y domingos no se enferma no se queja y puede trabajar todo el tiempo esa es la bronca con la inteligencia artificial la siguiente es el internet de las cosas refrigeradores automóviles televisiones que están conectados fíjense ahorita por ejemplo ya hay relojes que se conectan a internet anillos que se conectan a internet que me dicen la presión arterial si tengo ácido úrico triglicéridos colesterol y van a decir uy pues que enfado bueno pero por lo menos te está advirtiendo ¿no? para que pueda ser un momento dado empezar a tomar medicinas o bajarle a la carne o cambiar tus hábitos o empezar a caminar y cada vez bajan más de precio yo acabo de ir a Barcelona este año me tocó ver un espejo que hizo una empresa que se llama Oral-B y lo que hace Oral-B es cepillos de dientes y pasta de dientes pero ahora crearon un espejo porque saben que necesitan evolucionar y ese espejo lo que hace es le digo mi sexo mi edad género y entonces me hace inferencias a partir de cuando me empiezo a pesar y cuando me estoy lavando los dientes de repente a todos nos sale un poquito de sangre y demás etc hace análisis y entonces me empieza a dar recomendaciones tienes que tomar más agua durante el día tienes que bajarle a las pastas te recomiendo que voy a hacer una cita de una vez con tu cardiólogo porque tu nivel de colesterol está muy alto y todo lo empieza a dar el maldito espejo que está ahí ahorita son muy caros pero ya es una realidad eventualmente van a bajar de precio se acuerdan cuando éramos niños que en cada teléfono en cada esquina había un teléfono no si les pusiéramos una de esas cabinas a los chavos no sabrían ni para qué sirven en mi pueblo en Cholula todavía a veces hay algunas pero no las utiliza absolutamente nadie y ahora todos tenemos un smartphone todos todos tenemos un smartphone fíjense en el que les volea los zapatos fíjense en el viene viene todos tienen smartphone entonces la tecnología trabaja súper rápido entonces cuando bajen de precios espejos a muchos de nosotros nos va a tocar empezar a utilizarlos digo con seguridad nuestros hijos sí les va a tocar usar el mendigo espejito lo malo va a ser que va a mandar información a la nube y eventualmente las compañías ya van a saber quién está embarazada quién no me toca contratar o no porque a lo mejor no me conviene porque es propenso a tener un ataque cardíaco o sea todo tiene sus ventajas y sus desventajas la otra tecnología es seguridad informática el tema de los hackeos y demás etcétera y los crackers que defendemos todo cadena de bloques ¿han escuchado hablar de cadena de bloques? ¿han escuchado de bitcoin o de ethereum? bueno la tecnología que está atrás de estas criptomonedas se llama cadena de bloques la cadena de bloques van a hacer que desaparezcan las notarías y es más van a hacer algo que se llaman contratos inteligentes les explico cómo trabaja cadena de bloques cadena de bloques es una matriz numérica imposible de penetrar porque tiene un algoritmo que lo protege y que va cambiando cada segundo y se va mejorando alrededor del mundo hay unas personas que se llaman mineros que ganan dinero modificando ese algoritmo y fortaleciéndolo entonces lo que va a hacer por ejemplo México si quisiéramos eliminar la corrupción y utilizáramos por ejemplo cadena de bloques los programas sociales en lugar de repartir credenciales entrego esta tecnología y lo que hago por ejemplo es a los niños que tienen que recibir leche y que de repente hace acopio gobierno federal o un presidente municipal o lo quiere utilizar durante las elecciones y demás ya no requerirán esas credenciales porque el niño tendría un número que se le domina la semilla y nada más lo tiene él y el emisor del programa envía la leche y hasta que no lo reciba el niño con ese número exclusivamente y ya lo tenga él y de ese número que por cierto va cambiando a cada rato quiere decir que ya lo recibió eliminaría por completo fraudes con la credencial del elector eliminaría por completo fraudes en estos programas sociales y los recursos tendrían que llegar a quien tiene que llegar México un problema por ejemplo que tenemos muy fuerte con las tierras llega un presidente municipal se aprovecha de los agricultores que están ahí y pone la tierra a nombre de sus amigos y como eso está en el registro público y él tiene acceso al registro público modifica los contratos y así los deja si metemos cadena de bloques con esos terrenos y demás va a ser imposible que ningún funcionario lo pueda hacer bueno si habría una manera si la UNAM le prestara su supercomputadora para poder romper ese algoritmo pero no lo va a hacer porque aparte se tardaría como un mes ¿no? un mes de esta supercomputadora debe costar alrededor de unos 4 millones de pesos o sea por lo menos entonces no sería tampoco buen negocio para él ¿no? esa es la tecnología cadena de bloques y 5G es la nueva velocidad que va a llegar con los celulares déjenme darles un ejemplo hoy con la tecnología que tenemos que se llama 4G y 3G si yo bajo una película de Netflix lleva más o menos en un tiempo decente bajar unos 9-15 minutos ¿ok? con 5G esa misma película va a tardar 7 segundos o sea baja rapidísimo va a estar padre porque va a ser nueva velocidad pero lo malo va a ser que pues bueno vamos a estar interconectados con todo por cierto hay un video falso que circula que dice que van a haber un montón de antenas y que nos van a coser como huevos fritos con estas nuevas antenas y demás no va a suceder así ¿no? no va a suceder así pero sí sí va a haber más invasión hacia nosotros porque vamos a estar interconectados prácticamente con todo bueno y del otro lado lo que yo pongo son digamos decisiones donde digo mejorar la experiencia de mis estudiantes mejorar la toma de decisiones de los profesores desarrollar nuevos productos agilizar eficiencia en producción o disminuir tiempos de distribución que son cuestiones normalmente que queremos hacer por ejemplo en empresas o en agencias de gobierno y demás si yo combino las tecnologías que están acá con estas cosas que están aquí de este lado puedo obtener cosas mucho muy interesantes y la siguiente matriz que les pongo es cuando les digo imagínense si yo combinara por ejemplo seguridad informática con el internet de las cosas que padre porque entonces ahora las cámaras que muchos de ustedes ya tienen instaladas en sus casas no habría quien las viera hoy ustedes son vulnerables si tienen una cámara en su casa o en su negocio hay forma por ejemplo de que las podamos hackear los expertos y ver lo que ustedes ven o yo puedo por ejemplo podría activar su teléfono y escuchar las conversaciones y que sepan ustedes no sé si han visto por ejemplo que hay veces a las laptops que se les pone como un un masking tape una cosa y por el estilo esas las ponemos los paranoicos porque sabemos de que hay gente que nos puede estar viendo y si póngansela pónganle por lo menos un diurex cadena de bloques con 5G ah bueno pues entonces toda la conexión y demás protegida en fin va a haber un montón de cosas que se van a poder hacer al futuro ok lo más chistoso de todo esto es de que muchas estas tecnologías nos va a tocar vivirlo dentro del salón de clase o sea si va a llegar va a ser cuestión de voluntad política de ciertos sectores y demás etc pero ya están listos para poder llegar ok no se sientan ustedes amenazados porque nunca va a llegar un robot fíjense de los sectores que más protegidos van a estar dentro de la evolución de las cosas con inteligencia artificial y machine learning van a ser en mucho los profesores en el nuevo rol porque yo voy a ser un facilitador de cómo se van a poder hacer las cosas no va a haber un robot que se dé cuenta cuando alguien por ejemplo tiene los ojos rojos porque lo regañó su mamá o lo asaltaron en el metrobús o una cosa así por el estilo se requiere esa sensibilidad no va a haber un robot que haga eso entonces los profesores son de los sectores que van a estar más protegidos curiosamente los profesionistas somos los que sí tenemos que ver cómo vamos a tener que evolucionar porque por ejemplo eventualmente va a haber robots que tomen decisiones de cuáles son las mejores tecnologías que se tienen que emplear reaccionar más rápido con las arquitecturas y todo etc y entonces al rato ya no van a necesitar un director general de tecnología sino que van a tener ahí un robot o voy a trabajar nada más tres días a la semana y voy a tener cuatro días de descanso porque lo demás lo va a hacer el robot esperemos que sea la segunda les doy un ejemplo real de transformación digital miren dentro de la universidad un problema que tenemos muy fuerte es el tema de las inscripciones yo llegué hace 11 años a la universidad y los chicos tenían que sentarse y hacer colas desde las 5 de la mañana para poderse inscribir inscribían una materia y le iban corriendo a otro cubículo para poder encontrar horario y demás eso era en el 2008 cuando me tocó llegar había un sistema de inscripciones pero se caía o sea dejaba de servir es cuando decimos que se cae el sistema a los técnicos y la otra era no lento lo que le seguía de lento lentísimo lo arreglamos y ya no se caía pero seguía siendo lentísimo seguimos evolucionando a lo largo de los años y desde hace un año y medio ahora lo que hicimos nosotros creamos una app que trabaja en Android y en IOS donde los chicos se inscriben automáticamente y estos son los resultados siguiente slide por favor fíjense cualquier estudiante se inscribe desde cualquier dispositivo en 30 segundos o menos yo inscribo a 8 mil estudiantes en menos de 5 minutos no importa como se apelliden ni que carrera elijan ni en que semestre van pueden entrar todos en bola y se pueden inscribir genera otros problemas a la universidad porque ahora se acaban más rápido las secciones tienen que ver como tienen que traer nuevos profesores y demás etc pero los chavos se inscriben rápidamente y ya podemos planar mejor las cosas y lo hacen directamente desde una aplicación o lo hacen también desde la computadora como ellos quieran la verdad es que a final de cuentas resolvimos muchos problemas que tenían ahora los estudiantes hoy en las inscripciones no se para ni una sola alma dentro de la universidad todo lo hacen completamente automatizado digo mi universidad tiene 10 mil estudiantes ustedes tienen un problema 20 veces mayor ¿no? son 200 mil ¿no? 300 mil está bien pero yo lo decía ¿cuántos servidores va a tener que comprar y cuánto ha hecho de banda para que aplique a todos los SH a las prepas y a la universidad? pero este es un ejemplo real ¿no? la inteligencia artificial representa una buena oportunidad hay mucho material que yo tengo donde explico exactamente cómo va a cambiar el futuro en México ya está entrando fíjense hay más restricciones en Estados Unidos en Japón en China donde están utilizando la inteligencia artificial que en países como América Latina y como África ¿por qué creen? pues porque aquí los legisladores no la entienden bien las compañías la están metiendo mucho muy rápido pero el problema que representa es que eventualmente esto podría generar mucho desempleo ¿no? entonces yo creo que lo que sí va a tener que pasar es que vamos a tener que meter un impuesto en el cual las compañías que utilizan inteligencia artificial paguen más impuestos que las compañías que contratan personas para poder compensar porque si no de lo contrario al rato olvídenlo o sea esto va a ser el paraíso de los robots ¿no? siguiente por favor este es el consejo que yo doy a los estrategas y este se los doy a ustedes individualmente no quieran al mismo tiempo abrir su página capacitarse con el video de YouTube de cómo manejar las nuevas herramientas buscar cómo funcionan lo de las apps o actualizar tal cosa o sea paso por paso o sea cómanselo a cachitos ok cómanselo a cachitos pero la tarea número uno es si construyan un portal de ustedes no es tan difícil yo les prometo que si voy a subir voy a subir este cómo se llama un video donde les ponga ustedes y un blog donde les ponga cuáles son los principales portales donde pueden bajar de manera gratuita y en español esa información y cómo le pueden hacer para pagarlos y que vayan subiendo esos contenidos y qué contenidos son los que pueden subir para que en el siguiente semestre ya tengan ustedes sus propias páginas aparte de eso también les voy a poner posteriormente así recursos que puedan ustedes encontrar para que los chavos que se les dificulte por ejemplo aritmética o matemáticas tengan ustedes lugares donde puedan encontrarlo y esos que van atrasados les digan dónde pueden consultar para que les sea más fácil si ven que ustedes hacen su chamba más fácil y ya no se atrasan tanto con los cuates que no aprenden digamos que no va a quedar por ustedes y les van a dar recursos a los chicos de los que les gustan porque lamentablemente le ponen más atención a los videos de YouTube que a nosotros en clase o sea eso es una realidad a final de cuentas yo creo que los directivos en México lo que tienen que hacer es apoyar estos cambios y también en gobierno tienen que tener una visión mucho muy clara no es sencillo hacerlo pero eso es algo que tiene que venir a fuerza de arriba para abajo y la mala noticia para ellos es que tienen que invertir o sea si tienen que invertir recursos para que esto se pueda dar tienen que invertir en capacitación para nosotros tienen que invertir en herramientas para nosotros es acerca de las preguntas correctas y bueno las nuevas habilidades miren estas nuevas habilidades afortunadamente son lo que se llaman como soft skills y son muy sencillas la primera es pensamiento crítico es lo que más requieren las compañías que los chicos tengan la capacidad de pensar que vayan más allá del simple Google dos que sepan en un momento dado ya que tienen pensamiento crítico que sepan trabajar en equipo que sepan socializar por favor cambien la mecánica de sus exámenes no toda pero denle más peso por ejemplo al examen final y hagan que trabajen en equipo los chicos eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros a las universidades y las universidades también estamos haciendo que trabajen más en equipo tenemos que cambiar ese modelo nos va a ayudar mucho y nada más otro favor no dejen que se junten ellos porque si no lo que va a pasar es de que los nerds se juntan con los nerds los relajientos con los relajientos y ya sabemos lo que va a pasar entonces tenemos que combinarlos algunos de ellos no se toleran entre ellos que bueno que aprendan capacidad de tolerancia porque ese es otro soft skill porque la mala noticia que van a tener ellos es que cuando ellos salgan van a tener que trabajar con gente que no les va a caer del todo bien o un jefe con el cual les va a costar trabajo interactuar o un cliente que atender que no va a ser tan sencillo atenderlo porque tiene un carácter bien distinto al de él entonces preparémoslos desde ahorita que se van dando un leve quemón de cómo va a ser la vida real ok el otro soft skill que se requiere para ellos es ganas de aprender tenemos que fomentar en los chicos que ellos solitos tengan ganas de aprender ok y de repente si no entienden un tema mucho muy complejo como cuando yo les digo a ellos si no me entiendes a mí en mi caso por ejemplo mis estudiantes si hablan inglés digo si no me entiendes a mí busca los MOOCs que existen de la universidad de Stanford o de la universidad de Harvard donde están explicando lo que yo te acabo de explicar ahorita yo en clase ok pero hazlo porque el siguiente hoy es martes por ejemplo mi clase porque el siguiente jueves te voy a preguntar qué fue lo que dijo este profesor acerca del mismo oiga pero es injusto que no sé pues sí te voy a preguntar porque me dijiste que no entendiste ok para la siguiente me va a poner más atención o va a poner este otro tipo de recursos porque los demás ya van a saber que cuando yo me cuente que no saben los voy a mandar a estudiar y aparte les voy a preguntar a la siguiente clase porque voy a obligarlos a que sí vean esos videos ok en lugar a que estén diciendo Luisito Comunica y todo ese tipo de sonsadas y demás que vean cosas que valgan la pena no en mi caso yo lo que le pido a la gente es que lideremos nosotros seamos nosotros no se necesita tecnología que nosotros como profesores seamos los que sutilmente nos vayamos moviendo a ese tipo de cuestiones los estudiantes lo van a percibir ustedes ahorita están con la generación Z y ahí vienen los alfas y de nuevo estos jovencitos si nos asustaron los millennials y los Z ahorita que son como millennials con esteroides los alfas les doy mi bendición porque imagínense son chicos que ya van a tener tecnología bien económica sus anteojos van a estar conectados a internet y demás etcétera ahora los exámenes les vamos a tener que decir por favor se quitan el reloj se quitan la pulsera se quitan los anteojos se quitan los anteojos se quitan los anteojos y no van a necesitar más que contestar directamente en este papel porque cualquier elemento tecnológico que tengan ellos ahí el celular y demás etcétera o sea olvídenlo ¿no? siguiente por favor aquí está la promesa y lo que les voy a poner a ustedes y les prometo es el material que les dije lo voy a preparar especialmente para ustedes se lo voy a poner en un video lo van a encontrar en el portal en soyfernando.com denme por favor una semana y media para poderles preparar bien el material y les voy a explicar paso a paso cómo tenerlo ¿ok? si tienen familiares o amigos que están montando un negocio o cosas por el estilo en Spotify ahí les explico por ejemplo muchos temas de cómo montar negocios sin que les cueste trabajo utilizando tecnología y en los medios sociales es a través de los cuales yo interactúo con ustedes no contesto tan rápido como ustedes quisieran porque entre mi trabajo las consultorías los viajes y las pláticas y demás etc me tardo pero siempre contesto a todos les contesto ¿ok? y la oferta que les ofrezco a ustedes chicos por haber aguantado toda la plática sin dormirse y sin haberse distraído es el que quieran en una consultoría digo les va a tocar un viaje hasta Cholula les va a gustar pero me siento con ustedes y reviso el modelo de negocios y directo que quieran emplear ¿sale? vale pues bueno simplemente quise compartir con ustedes una visión de lo que ahora todo mundo habla que es el tema de la transformación digital yo creo que ahora ustedes tienen mucho más idea que muchos que están en empresas y en negocios que dicen creer que es la transformación digital y ya saben no son tecnologías es acerca de la gente es acerca del cambio de las personas ¿ok? yo estoy dispuesto siempre a estar contribuyendo con conocimientos y demás y yo lo que les pido a ustedes es que me den también retroalimentación de que es a lo que se están enfrentando ustedes que es lo que les está pasando a nuestros a nuestros chicos ¿cómo les podemos ayudar? ¿ok? dentro de ese 60% que es noticias falsas y demás también hay muchas cosas que tienen que ver con pornografía con el con el dark web y demás cosas muy malas pero aprovechemos ese 40% para preparar estas nuevas estas nuevas generaciones que están ahí ni modo ustedes tienen la chamba más difícil que existe en el mundo si no queremos generar generaciones de desempleados cuando ven a sus a sus jovencitos cuando tengan ahí enfrente los tienen que preparar para enfrentarse a un mundo que todavía no existe ¿no? todavía no existen esas nuevas carreras y ni modo los tienen que preparar van a ver que las universidades vamos a empezar a cerrar muchas carreras y vamos a empezar a abrir otras que no existían ya lo estamos haciendo ahorita varias ¿no? por ejemplo ya está especialista en ciberseguridad ya no es ingeniero en sistemas ni nada y es más ni los ingenieros en sistemas tienen la chamba asegurada porque ahora resulta ser que ya hay algoritmos que programan mejor que los humanos entonces ya tampoco es la carrera del futuro ¿no? así de rápido se mueve esto pues muchísimas gracias la verdad gracias por por haberme escuchado gracias por haberme invitado espero haber sido de utilidad de verdad y pues ánimo échenle muchas ganas y recuerden que esto es trabajo en equipo Dios los bendiga muchísimo éxito gracias 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 gracias